¿Qué pasó con ese famoso petitorio que el Intendente Mariano Ucet y también el Ministro de Defensa le haría llegar al Presidente? ¿Tuvieron alguna novedad? Con respecto al petitorio, sí, bueno, lo entregó el señor Intendente y también el Comandante de la Armada, creo que es el almirante Aguilera, que se lo entregó al Ministro y nosotros todavía no hemos tenido ninguna respuesta. No sé si ha llegado a manos del Ministerio de Defensa o se está analizando, pero no hemos tenido ninguna respuesta en ninguna de las dos partes, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la Armada está preocupada por el nuevo convenio porque va a traer algunos problemitas, pero a veces lo que manifiesta la Armada es decir, mirá, esto se ha firmado con el consentimiento de los representantes de los trabajadores, que son los gremios. Entonces los gremios han firmado que estaban de acuerdo. Entonces a veces cuesta entender por qué se ha firmado. Pero yo creo que podemos, si nos unimos, podemos modificarlo. Bueno, ¿algo más que hay que aclararle a los agentes civiles? No, nosotros como gremio lo que le queremos decir a nuestros compañeros es que no tengan miedo, hagan todas las consultas que tengan que hacer. Y nosotros siempre decimos que los gremios están para eso. Nuestro gremio está abierto a escuchar a todos, a los que están afiliados y a los que no están afiliados. Y aquellos que son afiliados a otros gremios, acérquense a los gremios, hagan todas las consultas que tengan que hacer. Porque la única manera de poder sacarse las dudas es acercarse. Desde la parte de nuestro gremio, nuestro gremio no es signatario, no está en la mesa. Pero está con los trabajadores en los talleres. Y lo que nosotros estamos caminando en los talleres, lo que vemos, es que la gente tiene mucha duda. Hay mucha gente que está enojada y yo no voy a firmar. Y nosotros lo que le decimos no es que vos firmes o no firmes. Recordá que el encasillamiento firme o no firme se va a hacer igual. Entonces, recordá eso. Pero todas las dudas, inquietudes, acerquen al gremio, consulten, hagan todo lo que verdaderamente necesita. Porque el trabajador es la herramienta principal que tiene la institución hoy para seguir adelante. Entonces, creo que la institución, que es la Armada, también está poniendo todo lo que ellos tienen para que el trabajador esté en las mejores condiciones de trabajo. Pero tenemos que trabajar mancordadamente. La Armada, los gremios y el Estado.